Gracias, bueno, que ganes este viernes, primeramente Dios, y nos cortamos las manos para ver la pelea con García. Así será, lo importante es que nos probemos el show, que hagamos lo mejor de lo mejor cada quien, cada volteador, y que todo salga bien. Gracias a ti. ¿Qué es lo que tú piensas de Ryan García? Mira, puedo pensar y puedo decir, como dice uno en latino, misa. Yo pienso que lo importante es que salga victorioso, lo importante es que salga guiso, y de mi parte también, porque ya somos los boxeadores que estamos en la misma categoría, y quien quita que llegue mañana se haga una pelea, ¿no? Títulos mundiales o no títulos mundiales, lo importante ahora es que él tiene su rival, yo tengo mi rival, y lo importante es salir victorioso, y más adelante, ya el sábado, ya después que salgamos de este gran compromiso, tanto él como yo, se tomará una decisión y ver qué pasa en un futuro cercano contra él. Aquí en los gimnasios de Sur California, aquí rodeo yo los gimnasios, recuerdo hace dos años, tú te ibas a enfrentar a Lomachenko, tú estabas pidiendo sparring, Carlos Morales fue con tu sparring. Así es. ¿Había algún tiempo donde Ryan García le llamaron para sparring contigo y él dijo que no? Mira, yo tuve la oportunidad de hacer sparring con él, y fue interesante, pero realmente di mi opinión en ese entonces, se lo dije a él mismo, tienes talento, sigue echándole ganas, y sé que en un futuro cercano vas a llegar lejos, y realmente le está yendo muy bien, le deseo lo mejor de lo mejor, pero como te digo, o sea, hablo en este momento a lo general, porque tiene un rival, que no soy yo, pero el día de mañana ya cuando se llegue a dar una pelea entre Ryan García y Jorge Linares, ahí ya la respuesta sería diferente. Pero lo deseo lo mejor de lo mejor, tiene talento, tiene bastante ganas, bastante hambre, está aprendiendo cada vez más, lo está demostrando en cada pelea, pero qué quita que el día de mañana ya se dé una pelea conmigo y ya pues sería algo diferente. Muchos, muchos regresaron en ese tiempo en el campamento, no pudieron con el sparring. Me espero interiormente a mi carrera y no solamente pensar de que o es dinero o es solamente porque soy guerrero o porque soy buceador, y descuidar el más allá de lo que es el físico, la mente, la salud, ¿no? O sea, estar saludable es lo más importante y eso es lo que me favorece en este momento, que estoy nuevamente bien, me siento bastante preparado tanto como físico como mental y saludablemente, y es lo más importante, así que ahora es cuestión nada más de demostrar y dar lo mejor el día viernes. Jorge, muchísimas gracias, bueno, que ganes este viernes, primeramente Dios, y nos cortamos las manos para ver la pelea con García. Así será, lo importante es que nos probemos el show, que hagamos lo mejor de lo mejor cada quien, cada boxeador, y que todo salga bien. Gracias, Rafael. Gracias a ti. Jorge, ¿qué es lo que tú piensas de Ryan García? Mira, puedo pensar y puedo decir, como dice uno en latino, Misa. Yo pienso que lo importante es que salga victorioso, lo importante es que salga guiso, y de mi parte también, porque ya somos dos boxeadores que estamos en la misma categoría, y quien quita que el día de mañana se haga una pelea, ¿no? Título mundial o no título mundial. Lo importante ahora es que él tiene su rival, yo tengo mi rival, y lo importante es salir victorioso y más adelante. Ya el sábado, el sábado, ya después que salgamos de este gran compromiso, tanto él como yo, se tomará una decisión y ver qué pasa con el fútbol cercano contra él. Aquí en los gimnasios de Subcalifornia, aquí rodeo yo los gimnasios, recuerdo hace dos años, tú te ibas a enfrentar a Lomachenko, tú estabas pidiendo sparring, Carlos Morales fue con sparring. Así es. ¿Había algún tiempo donde Ryan García le llamaron para sparring contigo y él dijo que no? Mira, yo tuve la oportunidad de hacer sparring con él, y fue interesante, pero realmente di mi opinión en ese entonces, se lo dije a él mismo, tienes talento, sigue echándole ganas y sé que en un futuro cercano vas a llegar lejos, y realmente me está yendo muy bien, le decía lo mejor de lo menor, pero como te digo, o sea, hablo en este momento a lo general, porque tiene un rival, que no soy yo, pero el día de mañana ya cuando se llegue a dar una pelea entre Ryan García y Jorge Linares, ahí ya la respuesta sería diferente. Pero lo deseo lo mejor de lo mejor, tiene talento, tiene bastante ganas, bastante hambre, está aprendiendo cada vez más, lo está demostrando en cada pelea, pero qué quita que el día de mañana ya sea una pelea conmigo, ya pues sería algo diferente. Muchos, muchos regresaron en ese tiempo en el campamento, no pudieron con el sparring continuo. Mira, la verdad que cada preparación y cada campamento, entrenamiento es diferente, depende de los rivales, ¿no? De hecho tuve la oportunidad de trabajar con Carlos Morales hace poco.